Pero con el mono, porque el mono lo va a atacar. ¡No, pues! ¡Qué bien! ¿Por qué no te puedo mostrar la parte que yo quiero hacer? Había una vez un dragón de un malvado ladrón. ¿Cazador? Un cazador. Y un día al dragón le salió un hijo por la popis. Él dijo, no, seguiré robando. Y peleando, matando. Entonces te llevaremos al dragón junto con todas tus pertenencias. ¡Lo atrapamos! ¡Lo atrapamos! Corte